No me digas que te vas Y emociona de gol Liberado No, no me digas que te vas No me digas que el amor Se ha terminado Porque yo no tendría tu valor No tendría si tu amor No sé vivir sin ti Porque tú eres lo mejor De mi vida Porque tú eres el color De mis días Porque todo soy de ti Sin medida Y si no te tengo más No me digas que te vas Vaya, vaya ¡Felicidades! 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 No, no me digas que te vas No me digas que el amor Se ha terminado Se ha terminado Porque yo no tendría tu valor No tendría si tu amor No sé vivir sin ti Porque tú eres lo mejor Porque tú eres lo mejor De mi vida Porque tú eres el color De mis días Porque todo soy de ti Sin medida Sin medida Y si no te tengo más No me digas que te vas ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!